Bueno, estamos en Tamagordes y vamos a salir de aquí. Vamos en dirección a Illano. Espero que lleguemos. Vamos en Tamagordes. Vamos en Tamagordes. Vamos en Tamagordes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me da bonito en el Otoño Supongo que sobre el Navia ¿Qué es para el Navia? ¿Qué es para el Navia? ¡Qué es para el Navia! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!